Hola, en esta oportunidad les voy a dar un pequeño truco de cómo se debe emplear el cuchillo para cortar hierbas, verduras o otro alimento. Lo primero que vamos a tener en cuenta es, la tabla tiene que estar totalmente seca, debajo de la tabla siempre vamos a colocar un trapo húmedo, eso que nos va a dar soporte y apoyo y la tabla no se nos va a mover. ¿Qué pasa si no colocamos el trapo húmedo? Vamos a tener un total descontrol de la tabla y cuando estemos manipulando los alimentos junto con el cuchillo, se nos va a mover de una forma muy abrupta y va a provocar que nos cortemos fácilmente o cometamos un error muy fácilmente. Entonces lo primero es siempre colocar un trapo húmedo y encima la tabla. Otro aspecto para tener en cuenta es la posición de los dedos. Mucha gente cuando va a utilizar el cuchillo pone los dedos de esta manera. Cuando ponen los dedos de esta manera es muy probable que tiendan a cortarse. La forma correcta o ideal de colocar los dedos es de esta forma. De esta forma podemos trabajar con el cuchillo y el cuchillo lo más que va a estar cerca es que se nos va a pegar en estas partes pero no nos va a herir porque no nos va a tocar con la parte que tiene filo del cuchillo. Yo siempre en los cortes cojo y apoyo la punta del cuchillo y bajo como forma de H que así me permite cortar fácilmente y rápidamente. Si quiero desplazarme sobre los dedos lo que hago es como si los dedos estuvieran caminando. Entonces les va a mostrar con un alimento como serían los dedos en la siguiente posición firme. Cortamos el hacha de forma de hacha y así vamos. Nunca debemos cortar de esta forma porque es muy probable que nos vayamos a cortar. Si queremos cortar en este caso perejil lo que hacemos es con el perejil seco lo enrollamos un poco. Otra vez la posición de los dedos, la punta del cuchillo apoya en forma de hacha. El corte ideal o el corte perfecto también depende mucho del filo del cuchillo y de la posición del cuchillo. Este cuchillo no es el más ideal pero lo que se trata en estos video tutoriales es hacerlo lo más parecido a los elementos que ustedes tengan en su casa. Entonces vuelvo y les reitero la posición de los dedos, ponemos el cuchillo y así podemos cortar muy fácilmente. Bueno, espero que les haya gustado. Gracias.